... sobre la vigilancia en Autopista del Sol y también sobre los trabajos que se realizan en Ciudadanejo para... A ver, hubo una serie de acontecimientos muy lamentables en la Autopista del Sol que arreciaron, lo cual orientó a hacer un operativo que está en funciones en este momento, en los tramos en donde se encontraron indicadores de asaltos a vehículos. Este operativo estará de manera permanente y nos acercamos a la Semana Santa próximamente, de acuerdo a lo que platicamos en reunión previa hace un momento con el General Jefe de la Región Militar, más los representantes de la Marina, es de que vamos a hacer seguramente el operativo de Semana Santa. La Semana Santa viene muy bien. El día de ayer estuvimos en Ciudadanejo. El tema fue la instalación de una mesa convocada por SOS, que es una organización que está vinculada a temas de seguridad. Es la 32 mesa que se coloca y lo promovieron los hoteleros. Nosotros hablamos de muchas cosas allá en Ciudadanejo, cosas importantes. Estaremos nuevamente en Ciudadanejo para inaugurar una calle escénica preciosa que hizo el gobierno del Estado y vamos seguramente a arrancar la próxima semana el operativo de Semana Santa precisamente en Ciudadanejo. Y bueno, pues les quiero comentar que para mí fue una oportunidad de estar en este lugar para verificar los avances del operativo de destrucción de armamento, que por lo que se ve ha sido un éxito aquí en Guerrero, y ratificarle a la Secretaría de la Defensa Nacional, a todas las Fuerzas Armadas, mi reconocimiento por toda su colaboración en los trabajos que tienen que ver con los temas de seguridad en Guerrero. ¿Qué se requiere para que Ciudadanejo sea Pueblo Mágico? Sí, está funcionando con normalidad y también están funcionando nuestros helicópteros para la operativa. ¿Qué se requiere para que Ciudadanejo sea Pueblo Mágico? ¿Cuál es la diferencia de los operativos que se mantenían antes en la autopista, que desde por sí había presencia desde la Gendarmería Federal? Cuidamos las zonas donde encontramos los indicadores de los asaltos. ¿Qué se requiere para que Ciudadanejo sea un Pueblo Mágico y cumple las condiciones para...? Primero, presentar una serie de requisitos que nos pide la Secretaría de Turismo, y segundo, hay un comité dentro de la Secretaría de Turismo que van a decidir por qué va a haber 10 nuevos Pueblos Mágicos, y nosotros esperamos que ahí se autorice, se acepte que Ciudadanejo no estapa, Ciudadanejo sea Pueblo Mágico, y esto por supuesto contrae o trae como consecuencia la posibilidad de que se otorguen recursos para obras relacionadas con los Pueblos Mágicos. ¿Cuáles serían estas características, gobernador? Bueno, son muchas, son muchas características de una población que tiene atractivos turísticos, y no precisamente por su modernidad, sino por su tradición. ¿Cómo está esto? ¿Hace la captura de uno de los representantes responsables del caso de Oxinapa? ¿Qué información tiene respecto a esto? Pues que yo espero que eso aporte, pueda aportar en su momento información que ayude, pues finalmente a saber qué es lo que sucedió en ese desafortunado momento de septiembre del año 2014. Ojalá esta detención pueda alumbrar, pueda ayudar, pueda orientar, pueda permitir encontrar indicios más contundentes de qué es lo que pasó. Gracias.